Hola papu, soy yo, Benito, Benito Camela, su Benito Tuber favorito y acá estamos creo que en la segunda parte de SCP Contamen Breach Papu y el bebé ese, alguien desnudo ahí, entonces vamos a continuar que la última vez que lo jugamos fue el 2 de Octubre Esto ya tiene más de un mes, pucha, pero es que Benito, yo Benito he estado ocupado, es que yo estaba en una batalla de Ra y estaba muy difícil Yo estaba con el Toncobonco y resulta que el Toncobonco soltaba unas líricas así, uff, peores que el atentado de las Torres Gemelas Y ahí, ay, 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 mierda, espero que no me tumben el video por eso Uy, ya cargó, no me acuerdo donde de pucha estoy, uy, cuánta sensibilidad, papu Uy, escucha al bebé ahí, gigante, el alien, ¿dónde está weón? A ver, a ver, ¿dónde está? Ah, sí, ya ni me acuerdo donde estoy, a ver, hola, hola buena ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ah, ya me acorté, yo no sabía dónde putas ahí Este hueón parece gay Bueno, no importa, elegémonos de los gays, los gays son, 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 son bonitos Sí, porque después me tumben el video por, por, por la ley copa Y que, ay, no, está insultando, hay un man que es un gay, ay, hijo de puta Vamos a lanzarle cuatro strikes, pero, pero, pero Benito, él solo se ponen tres strikes Me dale pito, yo soy, yo tuve el copa y te la meto Uy, qué es esto O sea, aquí hay, ahí abajo, hola A ver, ¿dónde, dónde está mi empanada? Abajo venden empanada, me imagino, ¿no? Digo yo, porque pues, pues, si, un mundo sin empanada no es un mundo Y hola, buena Uy, qué es esto Ya, ya tan rápido la salida, uy, este juego súper fácil Uy, que me están echando, me están echando mierda Vale, weón, me estaban echando gases, pero desde esos que se los tira Se los tira Don Puerquín, ese, el de, el de Doña Gertrú Y ahí, cuando se come, entra frijoles, uy, no, no, se dan terribles esos gases Miren, miren, weón, eh, eh, es que hasta salen hasta negros Imagínense cuánta toxicidad tiene eso Está ahí metido el almuerzo y el desayuno, incluso el día anterior No, 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 papus Bueno, aquí hay una wea Ah, uy Pero, pero tengo una mano y aquí dice que, 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 eh, putos Bueno, ya vimos que por acá no es Vamos a, a, a guardar Uy, este weón, ¿quién es? Yo, yo también, yo también tengo que Uy, se le ve el culito como a mí, pero yo lo tengo más grande Se complexity para el p Perdón Oh, sí, oh, sí, oh, sí Uy, ay, 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 por qué hora, por qué hora Ah, ábrete, ábrete, huevpõta Eh, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay ya es la segunda vez que nos la mete ese negro papu esto no es bonito esto no es bonito me sangra la pichula que es esto que es este lugar se me está sangrando la pichula y me llegó Andrés pero de que chucha bueno esta vez si no la vamos a cagar vamos a que este wey haga lo que haga con este otro wey no sé que cosa será pero pues y aquí salía el negro violador para ese papu porque que hijo puta negro malpario la volvimos a cagar a su puta madre hay lechuga en todas partes eso es sangre oye 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 que paso aquí oye 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 papu ay es más esa sangre creo que la vengo o le quité quité oye 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 terribles papu papu si o que papu o o no o no nada creo que oh uy que es este lugar uy hola buena hay alguien que por ahí yo no yo no paso papu que hay acá oh uy que es este lugar escalera escalera donde me estoy tengo miedo papu le voy a hacer mi nombre no es 10b love no sé qué dice ahí ok me voy a ir oye 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 de mi cabeza oye tu dinero bueno creo que este es el camino correcto papu push ojo no nos pega esa hueá tengo miedo oh uy oye me pega el culito aquí hay que tener mucha precisión oh que yo soy todo un benito gracia si o que papu oh ya casi llegamos ahí guardé la partida por si acaso llega el negro y me viola y oh papu yo soy un tubicrack oh ya oye 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 aquí aquí era donde estaba no papu ya 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 no sé dónde que que oye que no me estoy muriendo ay 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 chit ay 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 me estoy me estoy muriendo muriendo papu ayuda soy muy viejo para morir ay 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 no sé cuánto resista papus ay llevo desde hace uh desangrandome mira ay me estoy me voy a morir aquí en unos túneles de mierda vaya muerte de mierda papus no papu no ay 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 me morí ah me morí papu pero no no sé qué hacer aquí 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 ya me voy a morir sí o sí ¿saben? hay que actuar inmediatamente papus chuta no está pasando lo mismo ah pucha yo 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 no quiero hacer eso papu ya yo la verdad yo no sé qué hacer no no quiero morir así ay ay por tercera vez ay papu a ver vamos a concentrar no vamos a correr aquí a los tiesos por acá por acá sí por acá y ah no el bebé el bebé gigante ah 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 ch 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 hay hay que hay que tu escapar eso eso oh 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 ah yo sí soy un tubicrack ay oño pero pero me va a morir que sangraba papus ay sí ay oño papus no saben cuánto sufrí me tocó tomarme un botiquín ahí que encontré de mi legro pero yo estoy bien así que parece que 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 oño oigan papus papá ahí tengo el huevón detrás mío a quítate oigan quítate es el que quíte bueno que îan que te quite ah olm se les va les va le vas a mirar el culito oigan el culo oigan estuviste esto es esto no es Lesslie ayaaaaaaaa coña oyo jejejejeje ¿Porque a mi? 팅 aaaaaaah NO, otra vez aqui, en ese lugar de mierda mejor meốt me pido yo Mejor yo me voy despediendo Menito ahí me cientos hais un... Ya me estoy cansando de morir y morir Y esto no es bueno para mi salud papu Claro que no Entonces nos vemos hasta el siguiente Tuví capítulo papu Y Y ay diosito Ya sabes en donde me metí Ay no 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 no, terrible papu Cállate acá Ah nomás un bug Quile, quile Oye, oye Oye, oye Oye